Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Mire y sus recetas. Qué gusta tenerte por acá. Por si no me conoces, mi nombre es Mireia y me puedes decir Mire. El día de hoy te voy a presentar unas ideas que podemos hacer para vender o regalar en esta Navidad. La primera idea que te quiero presentar es la que siempre le regalaba a mis compañeros de trabajo y a todos les encantaba. Para esto vamos a necesitar un plato y puede ser del tamaño que tú prefieras, tanto pequeño como más grande. Puede ser con diseños navideños o liso. Yo lo que normalmente hacía era ir a las tiendas que tienen todo a un solo precio y normalmente tienen de este tipo de platos. Bueno, y ya lo que le colocaba era empanadas, hojarascas, pudieran ser complementarlos con algún chocolate o dulce o alguna semita. Bueno, aquí vamos a armar uno más pequeño que es este. Le ponemos dos semitas más pequeñas, unas hojarascas, así las colocamos, y para el huequito aquí más pequeñito le vamos a poner unas hojarascas más pequeñitas. Lo que vamos a hacer es ponerles plástico para alimentos, es lo que yo normalmente hacía, y ya arriba del plástico les colocaba un moño y una etiquetita. Lo que yo hago normalmente es con papel cartoncillo o algún legajo, también puede ser. Hago unos rectángulos y les corto las esquinas. Después les hago una perforación y ya sea que les pongo Feliz Navidad o el nombre a quien se los estoy regalando. Pues ya terminé de decorar los platos y así es como lucen. Miren, ya les puse el plástico para alimentos y les puse un listoncito y la etiquetita a este que es más grande. A este pequeñito solo el plástico para alimentos y un moñito. Los dos lucen bonitos. Otra idea que a mí me encanta también es, nos conseguimos una tablita así de madera pequeña y le colocamos una semita bastante grande, le ponemos unas dos glorias y a este ya nada más le ponemos el plástico para alimentos, una etiquetita y ya quedó. Como ya tiene el color del papel celofán, ya para mí no necesita ningún moño. Y así es como luce nuestra semita ya con las glorias y solo le puse una etiquetita. También, si les queremos regalar algo a los compañeros de la escuela o a las maestras, nos conseguimos una taza y en una bolsita de celofán le puse bastantes hojarascas pequeñitas y ya después del moño le ponemos una etiquetita y ya queda lista. También, si nos conseguimos una taza con logos navideños, lo que podemos hacer es ponerle papel de china abajo y le colocamos unas glorias, chocolates o algo así. Y lo ponemos adentro de una bolsa de celofán con un moñito y una etiquetita y ya está muy bonito. Y a nuestra taza con las galletitas solo le puse una etiqueta y así es como luce. Otra idea que te quiero presentar es una caja con galletas de mantequilla. A esta solo le puse papel para hornear abajo, así, para forrarla y la llené de galletas de mantequilla. Esta receta ya la tenemos en el canal, solo que en vez de estrella le puse un diseño de corazón con mermelada de fresa, pero también le puedes poner relleno de chocolate, cajeta o lo que a ti más te guste, ¿verdad? Y a la masa yo la dividí en dos y a una de las mitades le puse 15 gramos de cocoa para poder tener galletas así de chocolate. Y a la mitad de ambas masas hice dos, hice como dos tortillas, las envolví entre sí y formé un rollo. Después ya nada más las corté y nos quedan este tipo de galleta. Bueno, a esta cajita ya solo la cerramos de esta forma. Le colocamos la tapa, le ponemos un moñito y su etiquetita y ya queda nuestro regalo. Otra idea es, nos conseguimos una cajita así de madera, como esta. Solo la pintamos, le ponemos un moñito y ya sea que hagamos unas empanadas. Pueden ser empanadas coyotas o jarascas o lo que tú prefieras. Y ya solo le colocamos una etiquetita y ya está nuestro regalo. Otra idea es, nos conseguimos una caja de madera y le ponemos papel de china. Ya que la tenemos así, solo hacemos unas empanadas, las colocamos en una bolsita de celofán y las ponemos por este lado. Hacemos unas hojarascas y las ponemos también de este lado. Y en los huequitos ya solo le colocamos unas glorias. Y en nuestra caja de madera solo le agregamos una etiqueta. Otra idea que podemos hacer es incluir una manualidad con algo que podamos cocinar. Y de hecho esta idea yo la hice el año pasado tanto para mis cuñadas como amigas y a todas les encantó. Y es un portabelas, bueno así es como yo lo pensé. Es un frasquito y le voy a colocar una velita artificial para que veas como luce. Y así ya después de que se coman las galletas que les regalamos o dulces puede lucir en su casa. Así, bueno. Para hacer esta manualidad lo que vamos a necesitar son, puede ser un frasco de vidrio. También pudiera ser un bote de plástico, puede ser en cualquiera de las dos opciones. Lo que vamos a hacer, ya que los tenemos limpios, es pintar las tapas de un color claro. Y la tendríamos así. También vamos a necesitar una brochita pegamento con agua, mitad agua y mitad pegamento. Y una servilleta decorada con la imagen que tú prefieres. Estas son las que yo utilicé. A esta servilleta tiene tres capas. Así es. Mira, una, dos, tres. Lo que necesitamos es la capa de la imagen. Y a esta la vamos a cortar del tamaño del frasco que necesitamos. Y la vamos a pegar. Nos vamos a ayudar de una brochita con el pegamento con agua. Y nos va a quedar de esta forma. ¿Ok? A la tapa y a los lugares donde no se cubre con la servilleta. Le vamos a poner tela de yute. O la pudiéramos pintar también. ¿Ok? Y ya nada más la decoramos con un moñito y nos quedaría. Pues lo que podemos hacer es colocarle unas glorias o galletas de mantequilla o algunas hojarascas o lo que tú prefieres. Si tenemos un bote más grande, pues lo podemos llenar ya sea con unas gorditas de azúcar o algunas semitas. O lo que más le gusta a quien se la vayas a regalar. Y a nuestra manualidad. Solo lo metí en una bolsa de celofán. Le agregamos un moñito y ya está listo. Pues aquí ya tenemos algunas ideas que podemos hacer para vender o regalar en esta Navidad. Y por favor coméntame cuál es la que más te gustó. Por cierto, en la cajita de descripción te voy a dejar los links de cada una de las recetas que utilizamos en este video. Si te gustó este video, dale like, compártelo y suscríbete al canal. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta. Bye.